Amigos de Piura Sobre Ruedas, te presentamos como siempre las mejores novedades sobre el mundo fierrero gracias a Fercasa Eventos. Y comenzamos con una triste noticia para los seguidores de Nico Rosberg. El flamante campeón de Fórmula 1 anunció en Viena de forma inesperada el final de su carrera deportiva. En un comunicado emitido en su página de la red social Facebook, el corredor de 31 años de edad indica que tomó la decisión un día después de proclamarse campeón de la carrera de Abu Dhabi en Emiratos Árabes Unidos. Desde hace 25 años que estoy en las carreras, mi sueño. Lo único ha sido convertirme en campeón de Fórmula 1. Mediante el duro trabajo, el dolor, los sacrificios, esto ha sido mi objetivo y ahora lo he logrado. He subido la montaña, estoy en la cumbre. Así que está bien, explica acerca de sus razones para dejar la Fórmula 1. Continuando con las noticias, una nueva versión del Rally Dakar se disputará del 2 al 14 de enero y esta vez atravesará Paraguay, Bolivia y Argentina. En Francia se realizó la presentación oficial de la competencia. Tras tres etapas en tierras gauchas, el Dakar ingresará a Bolivia. Allí se disputarán cuatro etapas. Además del día de descanso, en la altura de La Paz, el Dakar volverá a Argentina ingresando por Salta. Ahí se disputarán las cuatro etapas finales hasta terminar en Buenos Aires. Y en más noticias, como cada año, el potente fabricante japonés Honda organizó un fin de semana de ocio y reconocimiento a sus pilotos profesionales, los que defienden el nombre de la marca en los campeonatos más importantes del planeta. Es el denominado Honda Sanks Day, en el circuito de Motecchi, propiedad de la firma Alada y sede del Gran Premio de MotoGP. Una treintena de pilotos de todas las categorías compartieron un fin de semana y entre ellos estaban Fernando Alonso, Jenson Button, Marc Márquez, campeón 2016 en MotoGP y Dani Pedrosa. Además de los pilotos, los principales directivos e ingenieros de Honda. Para los amantes de los videojuegos, una compañía de nombre Edem Games acaba de lanzar el Gear Club, un juego al más puro estilo Real Racing, es decir, un juego en el que nos pondremos al mando de un auto de carreras. Con él, haremos carreras por diversos circuitos, para así conseguir recompensas y dinero. Además, podemos comprar nuevos coches, mejorarlos o personalizarlos. Este juego se centra en el realismo, por eso, aparte de las carreras, también podremos examinar las entrañas de nuestro coche. De esta forma, podremos disfrutar no solo de la conducción, sino también de la ingeniería que hay adentro. Este juego está disponible para la mayoría de dispositivos móviles. La aplicación se encuentra en la App Store Apple y Play Store Google Android, cubriendo así gran parte del mercado. ¡Sigue disfrutando de más de Piura Sobre Ruedas!